¿Qué es esto? El chocolate es felicidad. Es lo único que le puedes regalar a alguien que merece ser feliz. Hola, bienvenido, Sultana. Dime, ¿fuiste tú? ¿Qué fui yo? ¿De qué hablas? No, no, ni ellas. Tú compraste esos chocolates. No, no fui yo. Habla, confiésalo. La nota tiene tu letra. El chocolate es felicidad. Muchas gracias, Selim. Se siente bien saber que alguien se preocupa por mí. ¿Sirven para sonreír? ¿Eh? Toma uno. Deberíamos sonreír juntos. De verdad funciona. Me siento muy feliz ahora. Disfrútalo. Deberías comer algunos. Saben de maravilla. No, será mejor que no. Comence una dieta esta mañana. Cuídate y nos vemos. Ya le cambié el pañal. Cuando despierte le das un baño tibio. ¿Está bien, querida? No se preocupe. Le daré un buen baño. La he extrañado tanto. Bueno, debo irme. Nos vemos. ¿Llegará tarde esta noche? Necesito avisarle a mis padres. No, linda. No llegaré tarde. ¿Dónde está la consulta del médico? ¿Allí? ¿Señor? Quiero hablar con el médico. ¿Sí? ¿Tiene una cita, señor? No tengo. El médico está en una conversación telefónica en este momento. Debe esperarlo. ¿Para qué lo necesita? Tiene que pedir una cita primero. ¿Sabe? No puedo esperar tanto. Oiga, espere. Ahí está. Con usted vengo a hablar. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué clase de médico es usted? No le teme a Dios. Trató de matar a mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿De qué estás hablando? Usted sabe que ya no podía, pero aún así le hice un aborto por dinero. Yo soy su esposo. Mató a mi bebé y estuvo a punto de matar a mi esposa. Yo no le porcé a hacer nada. ¿Estás loco? Ojal, Ojal, cálmate. ¿Eres un criminal? Déjame, Mehmet. ¡Calma, Turhan! Sus hijos y sus nietos son tan afortunados de tener un padre y un abuelo como usted cerca de ellos. Meral dijo que estabas esperando por mí. ¿Pasa algo? No hay nada de qué preocuparse. Tengo una sorpresa para ti. Toma asiento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sorpresa? Los muchachos y yo estuvimos hablando por un rato. Vivirán aquí como una familia, sin problemas. Mi hija querida, sabía que no me dejaría sola aquí. Fabuloso. Mamá, deberías agradecerle al señor Fikri. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Me haces tan feliz, Fikri, querido. No hay necesidad de eso. Al final somos una familia. Te lo agradezco mucho, hijo. Sabía que aceptarías irte y dejar a tus hijos aquí para que tengan un futuro mejor. Fue muy maduro de tu parte. ¿Pero de qué está hablando, querida suegra? Yo también me quedaré. El señor Fikri insistió en que me quedara. Y me acaba de ofrecer un trabajo en la empresa familiar. Yo acepté y me quedaré. Eso es todo, amiga. Hice algo tan estúpido que lo pagué muy caro. Recibiste el peor castigo de todos. No hay nada más que puedas hacer, lo siento. Por ahora tienes que olvidarte de eso. No hay salida. Todos han sido tan comprensivos y buenos conmigo. Estoy tan avergonzada. Orhan no me dijo ni una mala palabra. Quisiera morir para no tener que vivir con esto. Ya deja de torturarte. Ahora necesitas mejorarte bien. Tienes una hija, tienes un esposo. Debes ser fuerte por ellos. No es lo único que me preocupa. Orhan fue a buscar al médico que me hizo el aborto. Tengo miedo de que le haga algo malo. Ruki, es lógico, está lastimado. Obviamente quiere pedirle explicaciones por lo que hizo. Mehmet salió a buscar a Orhan. Espero que lo haya encontrado. Oye, no pienses más en eso, ¿de acuerdo? Por favor, mantengamos la compostura. Si no fuera por esta persona, yo te habría matado aquí mismo. ¿Por qué no entiendes de una vez? Fue tu esposa la que insistió. Si viniera aquí y te dijera que me quiero morir, ¿me matarías? ¿Eres estúpido? Orhan, Orhan, déjame, siéntate, siéntate. Tranquilo. Yo no la forcé a hacer nada. No soy responsable. Métetelo en tu cabeza. Orhan, no puedes solucionarlo así. Si sigues con esta actitud, vas a tener problemas. Los denunciaré a la justicia, los dos. Los dos recibirán castigo por entrar a este lugar como unos criminales. Escucha muy bien. Mide tus palabras o no respondo por mí. Te puedes ir con más de dos golpes. Orhan, Orhan, Orhan. Detente. ¿Cuál es el problema, por favor? No hay ningún problema oficial. Resolvimos todo esto entre nosotros. ¿Me puede decir que los llamó? Yo los llamé. ¿Crees que podrías escaparte así de fácil? Tendrás el castigo que te mereces. Le agradezco mucho por dejarnos ser parte de esta familia. De nada, mi niña. Los hijos de Dilruba son tan preciados como mis propios hijos. Nunca lo negaría. Vamos, Kenan. Ayúdame a desempacar todas las cosas. Está bien, está bien. Vayan. Pueden decirle a Meral que les ayude. Será mejor que te ayude también. Puede ser mucho trabajo para ti, mi amor. Empacaste todo lo que tenemos. Vamos. ¿Por qué hiciste esto, Fikri? Me di cuenta que estaba siendo injusto contigo. La vida no significa nada menos que vivamos todos juntos como familia. Sin nuestros hijos y nietos no tiene ningún sentido. Nadie debe jamás alejarte de ellos. Quería que tu familia viviera cerca de ti. Para que tú estuvieras en paz y tranquila como te lo mereces. Oh, Fikri, querido. Gracias a Dios te tengo. ¿Qué haría si no fuera por ti? Me prometiste que vendría. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mehmet?